Don Saturnino Gamarra Mayor y Báñez de Zuaz. Este sabio doctor en teología nació en el pueblo de Troconis hace unos pocos años, debajo del santuario de la Virgen de Estíbal. Se ordenó sacerdote el año 1957. Es formador del seminario desde hace muchos años y es profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, si estáis delante de un señor de categoría. Se ha dedicado durante toda su vida sacerdotal a dar ejercicios espirituales a toda clase de personas. Ha dado ejercicios espirituales a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Cualquier día preguntáis por él en el seminario y os dicen que está en cualquier parte del mundo dando conferencias de espiritualidad. Ha escrito miles de artículos de revistas. Ha sido director de la revista sacerdotal de Vitoria Surge durante muchos años. Tiene publicados unos cuantos libros, entre ellos Origen y Contexto del Movimiento Sacerdotal de Vitoria. Es ponente en la Escuela de Oración de los Padres Carmelitas de Vitoria. Ha sido miembro de la Comisión Histórica en el proceso de beatificación de don Pedro Asúa. Por lo cual, ha tenido que estudiar detenidamente todos los escritos de don Pedro y todas las publicaciones escritas sobre don Pedro. Se lo sabe todo. El día 10 de junio dio una conferencia magistral en el seminario de Vitoria. Fíjate que le felicitó hasta el obispo. Con el título Pedro de Asúa y Mendía, sacerdote. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Hebreos 13.7. El éxito de esa conferencia ha sido el causante de que hoy esté aquí entre nosotros. Escuchemos a este ilustre prohombre de la palabra cariñosa, certera y valiente. Cualquiera de nosotros se puede honrar con el gusto de ser amigo de este humilde y sabio sacerdote de la diócesis de victoria. Voy a bajar abajo porque prefiero verle de delante que verle de delante. Gracias, gracias, gracias de verdad y corazón a la cofradía de la Virgen Blanca y a su presidente Ricardo. A la cofradía de la Virgen Blanca yo no sé por qué, pero siempre la he admirado y le ha querido, le he querido desde niño. Y gracias por haberme invitado a esta charla. La acepté demasiado fácilmente, pero es que no podía negarme ni a la cofradía ni a tu pedro. Gracias, Félix, tan generoso como siempre en tu valoración conmigo. Yo tengo la humildad suficiente, que no se necesita mucha, para reconocer que de don Pedro tú sabes mucho más que yo, es que tú lo sabes todo. Y la beatificación de don Pedro te debe mucho, muchísimo a ti. En esta beatificación creo que tú ocupas un lugar especialísimo. Señoras y señores, de la presentación que me ha hecho don Félix, yo quiero añadir algo. Algo ya lo ha dicho él, que el seminario ha sido y es mi vida. Este seminario es el seminario que don Pedro hizo. Estoy en él desde el año 1961 hasta hoy, más los de seminario. O sea que son muchísimos años los que he vivido y estoy viviendo en el seminario. Mi vida han sido y son los seminaristas y los curas. Uno es lo a lo que se dedica y mi dedicación ha sido y es la dirección espiritual. Algo que no se da, no se lleva mucho. Y eso soy, lo que no se lleva. Para, ya pasó lo de poner el director espiritual en los recordatorios de difuntos, antes delante del viudo o la viuda. Pero es lo que hoy más se necesita, de verdad y con urgencia, la dirección espiritual. Y porque mi dedicación es la dirección espiritual, tiendo a contemplar lo interior, lo profundo de la persona. Y ante la figura de don Pedro, quiero entrar en su interior y poder hablar desde él. El tema es un tema muy concreto. La figura de don Pedro de Asúa y Metíez. Para hablar de la figura de una persona, hay que llegar a los rasgos que le configuran. No cabe hablar solo de un rasgo, porque entonces sería una caricatura. Nos corresponde, pues, señalar los elementos que hay en su persona y en su vida. Y eso es lo que vamos a intentar presentar, los rasgos más fundamentales de la persona y de la vida de don Pedro. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia, de esta charla, de esta conversación con vosotros? Es verdad que no nos va a ensaltar grandiosamente a las personas de la familia. Pero tampoco nos gusta dejarlas en el olvido. Lo que buscamos con esta ponencia es reconocer la figura de don Pedro. Es decir, conocerle bien. Muchos en Vitoria conocen a don Pedro por la calle que tiene dedicada. Yo creo que el ayuntamiento acertó dedicándole la calle junto al seminario como arquitecto del mismo. Ahora, nosotros, nos corresponde reconocerle. Es decir, conocerle bien. Conocer bien a don Pedro de Asúa. Y como lo hacemos, hay dos métodos. Uno, sacar a don Pedro de su contexto y traérnoslo a nosotros. Le ponemos los rasgos que ahora se llevan y le dejan bien. Hay otro método, ir nosotros a él. Entrando en su mundo. Nosotros vamos a seguir este segundo método. Vamos hacia él. Entrando en su mundo. Que no está tan lejos de lo que vivimos de niños y de jóvenes. Y nos vamos a acercar de forma sencilla. Yo no soy ni músico, ni cantor, ni poeta para presentar a don Pedro con música y con poesía. Pero tengo corazón y edad para sintonizar con don Pedro. Soy más joven que don Pedro. 43 años o más joven que don Pedro. Primera parte, el contexto histórico. Necesitamos situar a don Pedro en su momento histórico. Ya sabemos que la vida de una persona es más que unas fechas. Pero también es verdad que las fechas dicen mucho de una vida. La vida de don Pedro fue breve. 46 años menos un día. Pero llevada con un ritmo muy acelerado. Con una velocidad más de lo que es común. Lo que fue y lo que hizo en tan poco tiempo. Es impresionante. Su vida en fechas. Nació en Balmaseda 1890. Y Balmaseda seguirá siendo su pueblo. Claro, si es de Balmaseda, ¿cómo es sacerdote de Vitoria? Bueno, ya lo verán, pero les adelanto. La diócesis de Vitoria incluía Vizcaya y Guicuzco hasta 1949. La división de la diócesis de Vitoria fue en 1949. Al final del año 1949. Y la bula de erección de las otras diócesis ya fue en 1950. La diócesis de don Pedro fue y es Vitoria. Estudió el bachillerato en Orduña. 1900-1906. Arquitectura en Madrid, 1906-1915. Terminó arquitectura con 24 años. Ejerció la profesión de arquitecto durante los años 1915-1920. Cinco años. Entró en el seminario de Vitoria en 1920. Fue ordenado en 1924. En los últimos meses de estancia en el seminario, antes de ser ordenado, hizo los planos del nuevo seminario. Por encargo, sería también por mandato, el obispo Frey Zacarías Martínez. Los hizo en el suelo de su habitación. Por carecer de mesa para él. Doce años de cura, nada más. 1924-1936. En los años 1926-1930, dirigió las obras del seminario. En septiembre de 1930, fue la solemnísima inauguración del seminario. En los años 1930-1936, además de ser arquitecto de la diócesis, fue sacerdoce del pueblo, que era lo que les aspiraba. Y lo fue en su pueblo. En 1936-19 de agosto, fue asesinado por ser sacerdoce. Hoy, mártir de Cristo. Vivió el sacerdocio en tiempo de la dictadura y de la república. En este contexto histórico, después de ver su vida en fechas, nos interesa ver los obispos con los que él colaboró. Primero, Fray Zacarías Martínez. Tiene una calle en Vitoria, en la parte alta de la ciudad. Fue obispo de Vitoria 1923-1928. Entró en la diócesis cuando a don Pedro le faltaba el último año en el seminario. Y dejó la diócesis, 1928, en plena construcción del seminario. Oí a Luis María Boicochea, rector del seminario, que convenía saber más de este obispo, Fray Zacarías. Porque detrás de los planos de este seminario no hay un obispo cualquiera. Eso es lo que decía y me decía Luis María Boicochea. Y repetía, cualquier obispo no es capaz de idear y de apoyar unos planos tan innovadores como los de este seminario. Bueno, pues Fray Zacarías es natural de Valdearados, Burgos, Agustino, científico, biólogo, académico de las Academias de Ciencias. Profesor de Biología y rector del Escorial, Madrid. Dos preguntas sin respuesta. Su condición de científico no influiría en el proyecto de la fachada del seminario, que abraza la fe y la ciencia. Abraza la fe y la ciencia. Con la capilla a un lado y el torreón, que es proyecto de observatorio, al otro. Su condición de científico no influiría en este proyecto de fachada del seminario, pues no lo sé. Su larga estancia en el escorial no habrá influido en las dimensiones, en los espacios y en la distribución del seminario. Pues muchos lo apuntan. El hecho es que el obispo Fray Zacarías entró de lleno en la vida de don Pedro. Si llegó en el verano 1923, inmediatamente después de Navidad le encargó los planos del seminario y no tardó en confiarle la construcción. Segundo obispo, don Mateo Mújica, obispo de Victoria en los años 1928-1937. Este obispo es más conocido en Victoria por todos nosotros. En la parte nueva de Victoria, detrás del Palacio de Congresos de Europa, está la plaza dedicada a don Mateo. Tuvo un episcopado muy probado, expulsado de Victoria en sus comienzos, 1931, al comienzo de la República. Y de nuevo expulsado al final, 1937. Terminó la construcción del seminario después de salvar serias dificultades económicas. Es gracioso lo que se dice y se escribe, que se lo oyó exclamar ante las obras. Lo fácil es empezar, empezar lo hace cualquiera. Pero es que se encontraba con dificultades económicas para terminar el seminario. Pero la verdad es que dispuso de la gran generosidad de los dioses sanos para con el seminario, que se volcaron sobre él hasta considerarlo como algo suyo. También en esto colaboró don Pedro. No cobró los honorarios que le correspondían como arquitecto, que subían a 300.000 pesetas. No cobró. Y pagó de su bolsillo otro tanto para las facturas que quedaban pendientes del seminario. La relación de don Mateo con don Pedro fue muy estrecha. Además de mantenerle a don Pedro arquitecto de las obras del seminario hasta su terminación, en 1929 le nombró arquitecto de la diócesis, que lo fue hasta la muerte de don Pedro. Tenemos muy grabada la imagen de don Mateo, casi ciego o ciego, subiendo al cúlpito de la capilla del seminario en 1956 para la oración fúnebre que pronunció con motivo del traslado de los restos de don Pedro a Vitorio. Le acompañó su capellán secretario don Ángel Fernández de Viana. Muy querido para mí, coacultor de San Miguel de Vitorio. En este contexto histórico volvamos a señalar los sacerdotes de aquel tiempo que nos sirvan de referencia para situar a don Pedro. Nombró los siguientes. Don Pedro Elorza, de la familia Elorza de Vitoria, ordenado el mismo año unos meses antes. Don Pedro Elorza fue ordenado en abril y don Pedro pues en junio. Juan Unzalu, monseñor Juan Unzalu, que se ordenó también con él. Tres víteros muy cercanos en cursos, en algunas ordenaciones coincidieron, son Juan Ruiz de Escudero, profesor de filosofía en el instituto, Luis Vélez de Mendizábal, Julio Martín Zubillaga, Plácido Incháurraga, Primitivo Ibáñez, Feliciano Chasco, Saturnino Pérez de Honraico, capellán que fue el hospital. Cifras indicativas de nuestra iglesia en aquel momento. El seminario conciliar junto a la catedral, que después se convirtió en pisos de la caja municipal, y el seminario de Aguirre, que después fue sanatorio del Campillo, y después residencia de aprendices, los dos, seminario conciliar y el seminario de Aguirre, no eran capaces para acoger a los seminaristas de la diócesis de Vitoria. En el curso 1929-1930, el último que funcionó el seminario viejo, ya que en el verano del 30 fue la inauguración del nuevo, los alumnos del conciliar fueron 390 de ellos, 33 externos, y los del seminario de Aguirre, 219 de ellos, 53 externos. Es decir, 88 seminaristas externos, hospedados en distintas casas de Vitoria. Don Pedro, en el año de su entrada en el seminario, pasó de flamante arquitecto a seminarista y externo, que se hospedó en la calle Santa María, número 8, en la casa del cocinero del seminario. Esto pedía a gritos la constancia de un nuevo seminario. Curas de la diócesis. En la guía diocesana de 1929 he contabilizado 1948 sacerdotes de la diócesis de Vitoria. 1948 sacerdotes. Es verdad que incluían las tres provincias, con la población, bueno, la tercera parte de lo que son hoy, 1948 sacerdotes. Para que nos demos un poquito idea de lo que esto es, curas de San Miguel, de la parroquia San Miguel, en la guía de la diócesis de 1929, curas, párroco, cinco coajutores, un cura sacristán, un sochantre, don José Lecube, cinco capellanes y doce ascritos. Total, 25 curas. Bueno, supuesta esta primera vez, el contexto histórico, vamos a mirar los rasgos de la figura de don Pedro de Azúa. Y en estos rasgos de la figura de don Pedro de Azúa, quiero señalar los siguientes anuncios para que sepan por dónde vamos a ir. Primero, arquitecto. Segundo, cristiano comprometido. Tercero, vocación. Cuarto, sacerdote. Quinto, sacerdote. Martín. Primero, arquitecto competente y reconocido. Que fue arquitecto competente, las obras que llevó a cabo lo acredita. Sabemos de su preparación. Estudió arquitectura en Madrid en los años 1906-1904. En marzo de 1915 le dieron el título. E inmediatamente, con 24 años, inició la profesión de arquitecto con las obras del Teatro Coliseo de Albia de Bilbao, el Frontón High Alley de Madrid, las reformas de varias casas en Madrid y las escuelas Mendía de Balmaseo. Que no es una escuelita de pueblo, sino un centro de estudios con capacidad para 300 alumnos. Y la gran obra de arquitectura de don Pedro fue el seminario de Victoria, que la dirigió siendo sacerdote. No le fue fácil acoger esta tarea. No quería volver a la arquitectura. Lo que buscaba era ser solo sacerdote. Este fue el testimonio que un compañero arquitecto dio en el proceso de beatificación. En cierta ocasión, dice, encontrándonos ambos en la calle Sombrería de Bilbao, al aludir a las obras del seminario de Victoria que estaba para terminar, don Pedro me dijo, yo me he hecho sacerdote no para construir edificios, sino para salvar almas, y principalmente de niños humildes. No sabes cuánto me cuesta. Que si lo hago es solamente por obediencia. El seminario fue inaugurado el 29 de septiembre de 1930 con gran solemnidad, con la presencia de Alfonso XIII, el nuncio Tedesquini, etc. Se edificó en los cascajos de San Martín, fuera de la ciudad, un tanto aislado. Hoy se encuentra dentro de las construcciones de la nueva Victoria. Y es más contemplado que nunca, y sigue llamando la atención. Vemos que no solo no desdice del nuevo entorno, sino todo lo contrario, da realcia a la zona, y a su vez se ve singularizado en ella como edificio armónico, atractivo y valioso. Este edificio ha sido referencia para la construcción de varios seminarios. El mismo don Pedro hizo los planos para el seminario de Oviedo, y los de una reforma en el seminario de Santiago de Compostela. Una pregunta, ¿fue un acierto hacer un seminario de tales dimensiones para la diócesis de Victoria entonces, con los seminaristas vizcaínos y guipuzuanos incluidos? La respuesta está en esta edad, a los 19 años de la inauguración, es decir, en 1949. Cuando comenzábamos en ese año, 1949, el último curso de la diócesis, aún sin dividir, fuimos 1.039 seminaristas en la diócesis. Y el edificio de Victoria era para 600. Es decir, que a los 19 años de la inauguración se quedó muy pequeño, con 439 seminaristas repartidos en otros seminarios fuera de Victoria. De don Pedro arquitecto podemos decir más cosas. Don Mateo le nombró arquitecto de la diócesis. Sabemos que fue el arquitecto de la iglesia de San Cristóbal, la quinta parroquia de Victoria. Y por su diario conocemos que atendió obras en las parroquias de Troconi, Salina de Mañana, Landa, Marquinez, Ernedo y Larraza, Alduendo, Salvatierra, El Villar, Ripán, Labraza, Elino, Miñana, Leciñana. Dice mucho el comentario de su chofer. Desde que don Pedro es arquitecto diocesano, todas las torres de la diócesis se han inclinado. Porque todo el mundo le llamaba don Pedro. Nuestra conclusión no puede ser otra que reafirmar que don Pedro fue arquitecto competente y reconocido. Bueno, el segundo raso, cristiano comprometido. No encontramos en la vida de don Pedro el momento en el que diera el raso a un compromiso cristiano. Es decir, ahora me lanzo yo a un compromiso cristiano. Parece más bien que dicho compromiso entra dentro del mismo proceso de la vida cristiana. Esto es lo más normal. Es decir, que el compromiso se vea dentro del mismo proceso de la vida cristiana. El hecho es que no se puede crecer en cristiano sin tener una definición de vida y sin afinar la mirada hacia los demás. No se puede. No se puede crecer en cristiano sin tener una definición de vida y sin afinar la mirada hacia los demás. La trayectoria de la vida cristiana de don Pedro está clarísima. Parte de una familia profundamente cristiana. Se forma en un colegio de jesuitas en Orduña. Vive una espiritualidad ignaciana con ejercicios espirituales incluidos. Perteneció en Madrid a la Asociación Religiosa de Arquitectos. Fue miembro de las conferencias de San Vicente Paulo. Adorador nocturno en Madrid y en Bilbao. Siendo aún seglar, con 27 años, fundó una sección de adoración nocturna en su pueblo, Palmasero. Para mí está muy claro. Se ve que don Pedro es cristiano y lo vive de forma definida y comprometida desde la juventud. Tercer rasgo. Don Pedro y su decisión clave en su vida. Nos referimos a su decisión de ir al seminario. Podemos afirmar. La vocación de don Pedro sorprendió y mucho. ¿Por qué sorprendió? Sorprendió. Porque fue a los cuatro años de terminar una carrera a la que se había entregado en cuerpo y alma. Amaba la arquitectura. Segundo, sorprendió. Porque se decidió a ser sacerdote y dejar la profesión cuando las perspectivas de futuro eran óptimas. Había comenzado a saborear los resultados exitosos de su profesión. Sorprendió porque la decisión no respondía a ningún tipo de crisis o de inseguridad. La vida le sonreía por todos los lados. Sorprendió. Sorprendió porque humanamente la vocación suponía un salto de más a menos. De arquitecto reconocido a ser cura de un pueblo pequeño que era lo que él deseaba. Este contraste lo vivió en el año de preparación al seminario. Se decidió en el año del 2019 para entrar en el seminario y alternó en ese año, 1919-20, alternó ser arquitecto de las escuelas mentiras o almacenas, que son preciosas, con acudir a Gardejuela, al pueblo vecino, a la preceptoría, seminario menor de chavales, para estudiar latín. No le falta estar convencido y le falta tener coraje. Alternar, ser arquitecto e ir a la preceptoría, al pueblo vecino, para estudiar latín. La vocación que sorprendió, no extrañó. Y no extrañó porque se venía a venir. Así se lo dijeron, de esta te vas Jesuit. Llevaba una trayectoria de vida que podía desembocar en esta decisión. ¿Qué características tenía su trayectoria de vida? Ya lo hemos visto. Una relación muy viva con Cristo, alimentada por la oración, la Eucaristía, adoración nocturno, ejercicios espirituales. Segundo, una sensibilidad a las necesidades de los demás. Tercero, su amor a la iglesia. Pues ya tenemos. Camino hacia el sacerdocio. Relación viva con Cristo, sensibilidad a las necesidades de los demás. Y su amor a la iglesia. Cuando esto se da, es fácil, el cara a cara de Jesucristo. ¿Y tú? ¿Por qué no? Pero sorprendió y extrañó que su decisión fuera por ser sacerdote diocesano. Jesuita, sí, pasa. Pero cura diocesano. Su formación con los jesuitas, su espiritualidad ignaciana, su carrera, todo apuntaba a que en ese momento clave de su vida mirara a la compañía de Jesús. Tomás Norman. Pero no miró, pero no se decidió. Tenemos dos testimonios sobre su vocación. Leonor, conocida suya de siempre, del mismo pueblo, le dijo a Bocajarro en Madrid. Estoy viendo, Pedro, que de esta te vas jesuita. A lo que don Pedro le contestó. Me gustaría ser jesuita, pero creo que Dios me llama para ser sacerdote en el mundo. Hace más falta sacerdotes, celosos y cultos. Ese es un testimonio. Es el que más se conoce. Hay otro testimonio de su director espiritual, Padre Oleaga Clareciano, que comentó. Creo que su vocación fue bien pensada. A mí me expuso su proyecto, pero era proyecto elaborado en sus meditaciones al contacto con Dios. Me dijo que deseaba ser sacerdote secular, ayudar a sus buenos y ancianos padres y consagrarse a los ministerios sacerdotales y consagrarse a los ministerios sacerdotales. No hay lugar a la equivocación. Las vocaciones cristianas de ayer, de hoy y de siempre son así. Relación de Dios con quien le trata y envío con misión a los demás. Se me ha preguntado a mí esta mañana, ¿nos era dado bucear un poco en el secreto misterioso de la vocación de don Pedro? Yo he contestado, claro que se puede bucear, pero no es necesario bucear mucho, porque enseguida te encontrarás con que en la base de la vocación de don Pedro está la experiencia de Dios. Hemos tenido vocaciones de personas adultas en el seminario, vocaciones espléndidas. ¿Por qué? Siempre que pienso en don Pedro de Asúa, me viene a la memoria de otro don Pedro, don Pedro María Ortiz de Zúñiga. ¿Por qué? Tienen rasgos muy comunes, al que, arquitecto, este, ingenieros, puertos y canales, ingenieros y verduelos, los dos en escuelas profesionales. ¿Qué gran sacerdote fue don Pedro Ortiz de Zúñiga? ¿Cuánto le admiré y le admiro? ¿Y qué agradecido yo estoy a él? Cuarto rasgo, identificado con el sacerdocio. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué grado de identificación tuvo don Pedro con el sacerdocio? Hemos visto que dejó algo que era muy importante para él, la profesión de arquitecto iniciada con éxito. Acertó con la nueva elección que hizo, la de ser sacerdoce. Se centró en el sacerdocio. Porque hay vocaciones que a veces, pues, les cuesta encontrarse. Aquí está la respuesta. El dato más llamativo de don Pedro es pasar de estar identificado por su profesión de arquitecto a identificarse ahora con el sacerdocio. Este es para mí el dato más llamativo. Pasar de estar identificado por su profesión de arquitecto a identificarse ahora con el sacerdocio. Este paso no es nada fácil. Es muy común en personas ya hechas incorporar la nueva vocación a lo que uno es. Sin embargo, don Pedro dejó la arquitectura de forma tajante, con un desprendimiento total, para ser enteramente sacerdote. En la biografía excelente de don Pedro, hecha por don Joaquín Caichol Díaz, en 1944, hay un apéndice que recoge una entrevista preciosa de Marcelo Lefor Burú. La mano derecha de don Pedro en la obra del seminario. Director de obras en la construcción del seminario. Este comenta cómo en el primer encuentro que tuvo con don Pedro, este le dijo, don Pedro le dijo, usted tiene que hacer mucho, tiene que hacer todo, yo soy arquitecto por obediencia, yo fui arquitecto, ahora en realidad soy por vocación sacerdota, por vocación sacerdota y desearía como tal estar al frente de un puebretillo. Así asumió ser arquitecto del seminario. Qué difícil tenía que hacer esto. El mismo Lefor Burú testificó en el proceso de beatificación. Era todo un sacerdote, más que arquitecto. A pesar de ser, a mi juicio, muy buen arquitecto. Me parece espléndido este testimonio. Era todo un sacerdote, más que arquitecto. A pesar de ser, a mi juicio, muy buen arquitecto. Sigue otra pregunta. ¿Y cómo quedó la arquitectura en su vida? La dejó para ser sacerdote y la ejerció siendo sacerdote. ¿Cómo se entiende? La explicación es clara. Dejó la arquitectura como profesión y volvió a la arquitectura por obediencia y como ministerio sacerdotal. Don Pedro no se identificó después con la arquitectura. Se identificó solo con el sacerdocio. Y seguimos con preguntas. ¿Con qué forma de sacerdocio se identificó? Porque siempre ha habido formas y formas de entender y de vivir el sacerdocio. Antes y ahora. Bueno, don Pedro coincidió en los comienzos del movimiento sacerdotal de Victoria. En el origen está don Rufino Aldabalde, fundador de las misioneras evangélicas, cuya casa madre fue lo que es hoy Cosaquiteza, en el Batán. Ahí fue la casa de fundación de don Rufino Aldabalde, de las misioneras evangélicas. Y don Joaquín, que ha hecho un día, que da nombre hoy a la residencia sacerdotal. ¿Qué planteamiento del sacerdocio es el de este movimiento sacerdotal de Victoria? Porque aquí es donde entró, de lleno de don Pedro. ¿Qué planteamiento del sacerdocio es el de este movimiento sacerdotal? Entre paréntesis. No se conoce lo que fue nuestra diócesis, y también lo que es hoy, si no se conoce el movimiento sacerdotal que se dio en Victoria, antes de la división de la diócesis que continuó. Su influjo, que tuvo también fuera de Victoria, fue gran. Así lo dejó escrito Fernando Urbina, en un libro La Iglesia y Sociedad en España, de 1939 a 1975. La cita es un poco larga, pero me parece que es muy barriosa, dice. Probablemente, el movimiento más importante de la época, por su profundidad y amplitud que llegó a irradiar a toda España, se originó en el Seminario de Victoria, cuyo inspirador fue Rufino Aldabalde. La espiritualidad del Seminario de Victoria consiguió una interesante síntesis entre el espíritu ignaciano, de marcado cuño apostólico, y el sulpiciano, escuela francesa, de tendencia más litúrgica y cultual. Supo aunar los valores activos y los contemplativos, y abrirse dentro de los límites de aquellos años en la problemática social. A mí me parece acertado este juicio de valor. La importancia del movimiento sacerdotal la avalan, y soy testigo de ello, las tesinas y tesis doctorales que desde distintas facultades de teología se están haciendo también hoy sobre aspectos de esta espiritualidad de Victoria. Debemos tener conciencia de esto. Entonces, ¿cuáles son sus rasgos característicos, señalamos? Incluye una relación muy estrecha y viva con Cristo sacerdote con una aspiración seria a la santidad y con una fuerte implicación ministerial. El lema, siempre, en todo y solo sacerdote, fue común en el seminario y entre los sacerdotes. Segundo, busca la potenciación del sacerdote diocesano tanto en la espiritualidad como en el campo del apostolado. Tercero, conlleva una vivencia de lo diocesano exigente y radical para los sacerdotes y gradualmente implicativa para los laitos. Pensad lo que fue misiones diocesanas. Pues las misiones diocesanas parten de aquí. Cuarto, fue, tiene conciencia de que su ministerio responde plenamente a las inquietudes y necesidades de su tiempo y contó para ello con los ejercicios espirituales a los que le dio primatía es pastoral. Recordad la época de los ejercicios espirituales para todos. Por ejemplo, para futbolistas, para el alavés, que después de aquellos ejercicios, pues jugó contra el Valencia y le ganó 5-0. a oberos en los altos del pador, intelectuales, soldados, chicas de servicio, en fin. Don Pedro sintonizó con este planteamiento sacerdotal En aquel momento estaba en los comienzos Se identificó con este sacerdote ¿Y el ministerio de Don Pedro? Lo preguntamos porque la identificación con el sacerdocio Supone identificarse en su ministerio ¿Qué ministerio ejerció? Porque le conocemos como arquitecto y además de arquitecto Que hizo en la diócesis Consiguió hacer algo de cura de pueblo Que era lo que deseaba Hizo mucho en Palmaser Pero fijémonos bien No tuvo encomienda pastoral en Palmaser Menos en la guía que he consultado hoy En el 1929 Consta que Don Pedro de Asúa Medía Estaba adscrito A la parroquia de Palmaser Con más cripto hizo lo que hizo Una velocidad más ¿Qué va? Dos velocidades más ¿Qué hizo? Además de ser un especialista en la catequesis No solamente especialista teórico Sino que dio catequesis Y fue a pueblos cercanos A los de Burgos que están entre Arteniga y Balmaceda Dedicarse a la catequesis en pueblos cercanos Fue un gran apóstol de la Eucaristía Ya lo he indicado Y un entusiasta de acción católica en Balmaceda Además de todo esto quiero señalar Que fue pionero en la formación profesional con muchachos de Balmaceda Impresionante Como ha escrito Don Pedro En estrecha relación con los hermanos de las escuelas cristianas Que llevaban las escuelas Mendía Promovió la sección industrial Era presidente del patronato de escuelas Mendía Buscó subvención en la diputación de Vizcaya Consiguió de la compañía ferrocarriles de la Robla Maquinaria y profesores Y los alumnos al terminar los estudios Tenían fácil acceso en ferrocarriles Hoy cuando se habla de escuelas profesionales Se mira a Mondragón A don José María Aritmenciarriete Y debe ser así Y desde Vitoria decimos que Vitoria está antes Que don Pedro Anítoa empezó en 1941 En la calle Arana En el local que dejaron los viatoristas Y ahora desde Balmaceda nos pueden decir Somos los primeros con don Pedro de Azul Impresionante Una diócesis en aquel momento Vitoria con las tres provincias Tres escuelas profesionales En una diócesis Mondragón Vitoria-Balmaceda Pionero en los ejercicios espirituales Don Pedro entusiasta de los ejercicios espirituales Conocía a don Rufino Aldaval Más entusiasta aún que él de los ejercicios Y le posibilitó Don Pedro Le posibilitó iniciar Los ejercicios y retiros parroquiales En la zona de Balmaceda Fue tan positiva la experiencia Que pensaron en comprar una casa Para dedicarla a ejercicios La encontraron en Bilbao Se llegó a hacer el contrato Lo pagaría La pagaría don Pedro 120.000 pesetas Pero ni se firmó Ni se pagó Porque le suspendió Le sorprendió la guerra Pedro, sacerdote Fue más que arquitecto A la pregunta que me han hecho esta mañana Sobre los rasgos de la personalidad de don Pedro Que le hacen hoy Cura, mirado, he contestado Los rasgos de la personalidad de don Pedro Que le hacen hoy Cura, mirado, he contestado Una persona de categoría humana Cristiana sacerdotal Transformada y potenciada Por la experiencia de Dios Por la relación viva y directa con Cristo Prefiero esta expresión La relación viva y directa con Cristo Con lo de la experiencia de Dios Porque ahí puede quedar un poco confuso Transformación Que se expresa En una entrega hecha de amor de pasión Con dos características Una velocidad más en todo Que solamente se entiende desde el Espíritu Y humildad Y llamo la atención sobre la humildad de don Pedro Ya que en él todo está impregnado Configurado de humildad Su entrega es humilde Su empuje es humilde Su valentía es humilde Su caridad es humilde Su ocultamiento es humilde Su desprendimiento es humilde Su desprendimiento es humilde Y hasta su humildad es humilde Qué maravilla de cura Qué modelo de cura hoy Y el último rasgo Don Pedro Sacerdote mártir Está bien dicho No hay que separar sacerdote y mártir La conjunción entre sacerdocio y martirio Es lo que don Pedro vivió Los testigos lo han repetido Mártir de un celo apostólico Lo mataron porque era sacerdote El hecho Impresiona salir al itinerario que vivió don Pedro Un mes antes de su muerte Desde las llamadas a declarar al ayuntamiento Ante la junta del Frente Popular Los registros de su casa Las prohibiciones de recibir visitas Hasta ver su salida de casa Buscando refugio en su puerta Bilbao y Herándia Y no es menos impactante Cómo se encontró el cadáver A los quince días Por un pastor Y el cadáver allí En el monte Y el tiempo que me dio hasta su reconocimiento Dos años Todo esto Interesa vivamente Pero mi punto de referencia Que siempre es la interioridad de la persona En este caso está en ver Qué es el martirio en la persona cristiana Que muere martirio Me fijo en la persona del martirio Qué es el martirio para esa persona Descubro estas connotaciones Primera El martirio es la máxima posibilidad De libertad y de amor que tiene la persona Impresionante Es la máxima posibilidad De libertad y de amor Que tiene la persona En el momento en el que le van a quitar la vida Entrega su existencia a Dios Y se abandona radical Y totalmente a Dios Segundo El martirio es amor Qué difícil es ver Pero lo es Es amor a Dios Es la manifestación más alta Del amor a Dios Sobre todas las cosas Sobre la propia vida El amor se prueba en la capacidad De padecer por la persona amada Nadie tiene mayor amor Que el que da su vida por sus amigos Y es amor de Dios El martirio te adentra en la comunión total con Cristo Y en Cristo es amor del Padre a los demás Tercero En el martirio la identificación con Cristo es real y plena Participas de la paz Cuarto Desde estas coordenadas Se ve que el martirio es gracia Gracia para el martir Por ser incorporado plenamente a Cristo Y es gracia para todos Es el sello de Dios Sobre la debilidad del hombre Quinto Está presente en la iglesia El cristiano es Vive y muere en la iglesia Lo que queda muy claro Es que el martirio No puede superficializarse Ni rebajarlo a mi medida No puedo bajarlo a mi Sino que yo soy el que tengo que subir a él Que actitud tuvo don Pedro Ante una muerte violenta cada vez más cercana Contamos con unas afirmaciones muy explícitas Y que son de los últimos días Dijo Tenemos que conocer la voz del pastor para seguirle Pero no basta También es preciso alimentarnos con los pastos Que él nos quiera dar Sean los que sean Aun la persecución No solamente Conocer la voz para seguirle Sino que es preciso alimentarnos Con los pastos que él nos quiera dar Sean los que sean Aun la persecución Segundo Todo el mundo sabe que yo soy sacerdote Y si me detienen Esa será la voluntad de Dios Ahora sí como estoy Otra frase Si es por Cristo no me importa morir Tengo 45 años No he hecho nada por Cristo Hay que estar preparado a todo Aun al sacrificio de la vida Por el Señor lo exige Si me persiguen por la fe Bendito sea Dios Dijo Martirio y sacerdocio en don Pedro Podemos confirmar que en don Pedro El sacerdocio vivido y el martirio Pudieron darse la mano Su vida fue una entrega total Llevada a cabo con amor de pasión Propio del amor del buen pastor Y marcada por una humildad Omnipresente El caldo de cultivo Lo tuvo en el sacerdote víctima Tan presente en la espiritualidad De aquel momento La vivencia de un sacerdoce Vivido tan radicalmente Está incluyendo una actitud Martirial permanente Y el martirio aparece Como la continuidad De su entrega plena A Dios y a los hermanos Sin olvidar Que en el martirio La consumación viene violentamente Desde fuera Por lo que es sacerdote Una entrega tan radical No puede consumarse más Que de forma radical Como en este caso fue La del martirio Gracias Inmensas gracias Don Pedro Aplausos 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 Aplausos